Me siento tan distinto, el aire me ha asfixiado Te alejas y te llevas, en maletas mi pasado Tal vez yo no me porte bien, tal vez yo no lo demostré El tiempo me jugó las cartas y en mi almohada te veré Con ojos delatados, con llantos en un papás El nudo en la garganta, gritan que esto no ha acabado Es pura hermosa entre los dos, las cartas al pedir perdón Tú fuiste la que me impusiste a ser el débil de los dos Pero esta historia que no termina Yo todavía te amo, todavía te extraño Hagamos algo si tú dejas que esto sea pasado Me ahogaré en mi llanto Todavía te amo, no me dejes corazón ¡Gracias! El error ya está escrito Ya nos enamoramos Pero nos lastimamos Por querernos proteger Solo te pido mi mujer El último beso pediré Déjame quedarme, déjame quedarme sufriendo Para siempre viviré Pero esta historia que no ha terminado Yo todavía te amo Todavía te extraño Hagamos algo si tú dejas que esto sea pasado Me ahogaré en mi llanto Me ahogaré en mi llanto Yo todavía te amo No me dejes corazón No me dejes amor No, 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 no Yeah Y si iguales a llamar ¿Qué te espero?